vamos a activar gsx y confío en que vamos a tener un vuelo muy divertido y muy fluido muchísimo más fluido hemos ganado 7 fotogramas y va a ser un vuelo interesante ya veréis vamos a quitar aquí el cast más de sparking posicionaron guantos of staircase en esta parte y vamos adentro y nos abrimos de puertas bueno voy a cargar aquí a ver si carga aquí está vale aquí tengo la aplicación con el ipad ahí lo tenemos bien 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 vivimos en un mundo donde todo el mundo nos toma como el pito del sereno basta ya de dejarse pisotear vamos a abrir puertas la de atrás no hace falta en esta ocasión puerta cérrate y vamos a abrir las de carga y bueno el diseño exterior pues tengo que decir que bueno pues vale estáis viendo 4k o sea que no se os puede engañar pues bueno por menos dinero de fdi designs hace unos trabajos también muy buenos veis que los reflejos son en mate es decir han metido ahí caña para optimizar rendimiento como puedan han limitado una cosa que me molesta muchísimo me parece horrible pmdg por ejemplo son las texturas de los motores estas molan muchísimo más mucho más están están mejor fijaros los detalles de los motores los slats lo digo porque el otro día no lo vimos a fondo o sea está bastante bien no es que digas no es flipar o sea con cualquier avión por defecto de explain flipas más por la tecnología no de luces flipas mucho más o sea parece que es un avión de verdad no pero bueno veis tiene ese brillito así más de esto es textura oficial de esta gente cilla no sabe hacer un avión en el que se enciendan las luces interiores vamos a ver vamos a ver vamos a cambiar a la cámara de cd estamos con api tenemos en navigation lights tenemos si vas a activar sitwells a lo mejor suena en cabina no tienen ese rollo de que hay voces en cabina pero como tú no estás en cabina pues no las oyes pero lo comprobamos el otro día bonito detalle vamos a quitar esto más a desactivar y vamos a cargar el plan de vuelo que ya lo tenemos aquí preparado bueno no vamos antes vamos al tema perdonad vamos a a cargar combustible os voy a enseñar la estúpida aplicación con la que te quieren vender la moto de para cargar la botonera para cargar combustible en el avión para cargar combustible en el avión para que la veáis con esto podemos cargar combustible en el avión y tenemos control para los tanques centrales y tal pero bueno si somos expertos en cómo regular la carga y tal o sea no sé no o sea de verdad no esta es la aplicación maravillosa veis es eso pues con esto pues eso vale vamos a ver nuestro dispatch para ver cuatro cuánto combustible hemos calculado 4.583 vamos a vamos a dejarlo como está 4.962 me parece digno y legítimo expresión que no viene al caso pay load 57 y aquí tenemos un pay load pay load no no quiero ver el 0 field weight solamente vamos a 27 va a salir caro el vuelo 46.5 así que 46.5 aquí fijaros no bueno esto puede pasar también con otras aplicaciones tampoco quiero quemar vivos a los de fslabs hoy pero no sé no se actualiza no se actualizan los datos ahí pero bueno tampoco es una cosa que digas guau guau no se actualiza no pasa nada o sea realmente yo prefiero la aplicación que tengo pero me parece que dices bueno ya que he pagado esta pasta pues me parece bien que esto me lo den un enlace web me lo den gratis pues muy bien pero qué es lo que hay así que tenemos que meter 40 y tal 46 5 hemos quedado aquí en top cat 46 5 46 mil 500 y de combustible hemos cargado al final finalmente nos hemos quedado con 4.958 4.958 vamos a cargar el plan de vuelo que esto es lo que más mola de este avión esto me parece que se merece un aplauso esta gente no risas no aplauso vale ya está el aplauso esto me ha impresionado la verdad es una cosa que me ha encantado si no estuviera tan cabreado por lo por lo del spotlight porque si yo quiero complicar mi sistema me gusta elegir me gusta coger y decir venga voy a instalar esto pero me va a complicar el sistema pero a mí a medias y con chapuzas no me mola que me vendas nada vamos a flight plan y ya se ha cargado como veis esto es fabuloso perfect pum 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 en in it aquí podemos ver ya tenemos todos los datos esto request in it hay alguna cosa aquí todavía puede investigar no van su a tu request que se puede mejorar el aires no no les ha cauchichan ni punta a esto in it fuel prediction están todos los datos ya introducidos y ya lo que podemos hacer es solicitar clearance para despegar la palma ground que suba la gente ok 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 ascienda a 11.000 de inicial 幾 salimos por 36 como estaba previsto progresivas vamos a activar el juguetito nuestro las vocecitas quitaos los viewers y suscriptores chiquilla bueno vamos a flight plan la palma tal cual runway 36 levante la palanca de metal y ya tenemos ya tenemos el sí siempre mantenga el cinturón de seguridad durante todo el vuelo puesto que pueden producirse y vamos a fuerteventura bien llegadas estamos estimando que nos van a dar sí o sí pista 1 creo sin lugar a dudas pista 1 vamos evacuar el avión se activarán unas luces en el suelo que le guiarán hasta la salida las puertas se pueden abrir girando la palanca tal y como indican las flechas cada puerta está equipada con un tobogán implante que si es necesario puede ser utilizado como y creo que es el kilo oscar papa uniforme 3 sierra vamos a verlo en caso que se produzca una descopresión el estar compartimento de máscaras de oxígeno que tiene delante de usted se abrirá es un vuelo muy chiqui en caso de cide de la máscara colóquesela en la boca y respire normalmente no este ya está ya está seleccionado insert y luego ayude a la otra persona and that's all venga este va a ser un vuelo rápido y un miembro de la tripulación top cat a ver take off transición altitude confirmamos 6.000 está ya no hay que confirmar nada los dispositivos electrónicos como calculadoras ordenadores personales o reproductores de música pueden utilizarse mientras el indicador de los cinturones de seguridad que sea apagado o cuando lo permita la tripulación los teléfonos móviles juguetes a control vamos con un flex de 68 cualquier tipo de señal deben permanecer apagados durante todo el vuelo finalmente les recordamos que no está permitido fumar en todo el avión incluidos los servicios que están dotados de detectores de humo cualquier manipulación de los detectores aunque aquí yo veo 30 y voy a llevar un flaps de uno en la tarjeta localizada en el bolsillo delante de su asiento por favor tómese un momento para leerla antes del despegue si tiene cualquier consulta no dude en preguntar a un miembro de la tripulación y un truce de cero o sea que y que tenga muy buen vuelo ahí está uno y voy a llevar 127 127 129 esto está chupado esto está chupado esto tengo que investigar a ver qué maravillas aporta seguro que es algo maravilloso siguiente fase manage no to load aquí lo voy a dejar así siguiente y siguiente ahí que no funcionabas y esto ya será para approach y esto ya lo hacemos allí sobre la marcha que va a ser más divertido hacerlo de esa manera aquí no hay trim no hay que hacer nada está todo chupado simplemente coger y pirarse de aquí así que vamos a solicitar postback y dice que necesitamos autorización así que no vamos a solicitar pushback porque eso cuando dice eso GSX es porque le da igual vale pues entonces cerremos puertas y vamos a parar jetway cerramos aquí y aquí y aquí hay que afeitarse ya amigo hacia dónde voy hacia izquierda nariz a izquierda pues retiramos chocs y vamos con encendidos motores previo a pushback engines it doesn't mind bueno revisemos antes tenemos que tener packs en off correcto api bleep en open encendemos api bleep y disponemos arranque en uno y en dos y beacon lights en on y ignition start correcto vamos a ver el motor como arranca y mientras tanto all to our rotate stand by oh yeah oh yeah oh yeah ok vamos con el 1 american pacific fix 334 rate taxi IFR american pacific fix 334 taxi 2 at old shore runway 36 taxiway runway 36 oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah estas son las luces que podemos tener porque claro, es natural, era pedir mucho, lo contrario era pedir demasiado, venga, 7p, y parking brakes, enough vale, packs del 2, packs del 1, todavía no llega al pack 1, vale, generador motor 2, generador motor 1 X-Feed, nada por aquí, nada por allí tenemos aquí un girito un poco complicado, pero con esta historia de las ruedas no va a haber problema vale, paramos, maniobra parking brake all right, all right, all right, flaps in 1 ahí está correcto, slats y flaps a ver, a ver, a ver, a ver vale, vamos un poquito más para atrás parking brake taxi light estrof son bonitas las alas lo que tienen los Airbus las alas muy bonitas, hay canciones y todo, hechas por los pilotos bonitas son tus alas qué bonitas que son vale, parking brake ahí, venga, empezamos el rodaje parking brake fuera ok somos los que volamos centrate a ver va a ser un vuelo divertido, ya veréis muy cortito y buen rollito nada más bueno, buen rollito ya, después del inicio que he hecho hay que hacerlo es que en 30 años no he visto una dona así de estúpido o sea ni me he sentido tan timado porque me parece un timo boing, 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 boing ya no vuelo en boing te estoy engañando por un Airbus vamos a 3, 20, 2, 14 es que no estamos acostumbrados a hacer giros tan guapos esto probablemente lo podamos hacer con otros aviones mira que mal nos hemos quedado la Palma Tower me da a mí que Jabilan no va a salir jamás pero bueno esteroscópicas landing lights porque estamos en pista fundamentalmente estamos ocupando pista landing lights no porque como no vas a despegar todavía siempre estés en pista siempre estés en pista Jabilan no va a salir nunca whole shore runway 36 traffic is Jabilan dash 8 on the runway There is no any Haviland thing, any wrong way Vamos a aprovechar y nos colocamos mejor Voy a ver que va a hincheo, vamos a tener que desactivar el tráfico Porque Haviland no se anima a salir Me paso el día Ahora lo ponemos al 100 y no vamos a desactivarlo ya, pase lo que pase Que tengamos que hacer 12.000 go-outs Gracias Chatty Avisamos a triple Y tenemos que ir a flex position Parking brakes off Y ni te dice Big One, ni te dice nada Ahora, ahora, Retard 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 Nombre de Retorno Vámonos And the gear off Atopile Run Flaps Up Parangka Climb Canarias Departure Ya habíamos ajustado el volumen Tal cual voy, no voy a tocar nada Acknowledge Fls Fl-11000 Flaps Levantado Es todo correcto Vale, ahí ya tenemos el tema del sonido Vale, ya tenemos el tema del sonido Altímetros en estándar Altímetros en estándar On sign-in En el edge hand-off En el edge hand-off En el edge hand-off Como veis es ultra super automatic Mola De vez en cuando mola Bueno, tenemos un mejor tasa de fotogramas en la cosa esa de FS Spotlight Como veis Aunque la tengas desactivada Pues Eso es una cosa antigua caduca Que nos alegramos de que Pues eso, pues tendremos que volar solo de día con Airbus Es el avión Drácula Anti-Drácula Vamos a FL-250 Y como esto está En los planes Esto lo tengo en Esto tiene que estar ahí En miles Pues Apretamos No tiramos hacia afuera Sino Ush Empujar Volando voy Volando vengo Venga 12.000 Estroboscópicas Las podríamos dejar en auto Se supone Landing lights off Taxi off Y A vender como sea Billetes de lotería A la gente Y podríamos apagar a Piu Pero No me atrevo Sinceramente A ver un momento Piu Bleed I don't need this Piu Bleed I can put this In auto It's ok It's ok It's ok Porque aquí no hay continuous Ni nada O sea Es como todo más Más simple Igual no es malo Mola El avión mola A mí me gusta volar Airbus Que nadie se engañe No me gusta que me engañe Que Nadie se engañe Así que a disfrutar del momento No me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a FL230. Gracias por ver el video. Esta es la cabina. Gracias por ver el video. Aquí estamos entre 22 y 30 y algo. Vamos a ver el video. 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 Vamos a ver... Vamos a ver... Voy... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Volar Airbus... Sauna... Turn by... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... 006... 006... 006... 006... 006... 006... 006... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Este escenario... Este escenario de Fuerteventura está muy bien... Muy bien trabajada la isla... Además... Las mallas de terreno... Y todo... También podéis ver... También podéis ver un video... En el que partimos de aquí... Pero... Ahora... Ahora vamos a... Aterrizar... Y... Vamos a poder verlo... Ver la isla... Una isla muy bonita... Que os recomiendo que... Visitéis... Siempre que podáis... Unas playas increíbles... No hace falta irse al fin del mundo... Para poder estar en una playa enorme... Como esta de aquí... Esta zona de dunas... Y estar tú solo aquí... Y no ver a nadie... Hasta... Aquí... Por ejemplo... Eso en agosto... En el mes de agosto... Luego la isla... Al estar... Ser la más cercana... La costa de África... Tiene... Tiene... Mucha mejor distribución... Es decir... Hay islas... Como en la isla de La Palma... Por ejemplo... Que... Bueno... Eh... Si... Vas allí... Para pasar un mes... Pues por ejemplo... Hacer barbacoa... Asadero... Con carnes... Pues no llega... Es difícil de encontrar... Toda la carne que llega allí... Es congelada... Y... Los recursos... Pues son bastante más limitados... Eh... Como turista... Digamos... Eh... En cambio aquí... Pues en Fuerteventura... Tienes de todo... No es que no tengas de todo... En Gran Canaria... O en Tenerife... Pero... Pero esta isla... Está muy bien... En ese sentido... Es sup strayedicto... Tienes defallos... Independent... Send Aca convencia... Tienes de Freed Allez... Eco India N01... N01... turn right heading 120... ¡Suscríbete al canal! 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 En la curva de aprendizaje, la transición a palanca, o sea, la transición, aquí varían muchas cosas, con lo que es autothrottle, es en esta zona de aquí, take off, o go around, es aquí arriba del todo, esto es flex, que es el shell con el que decidimos despegar, primero hay que llevarlo ahí, luego después te tienes que ir a tu hogar, y luego una vez que pases, te tienes que ir a climb, y a partir de aquí, estás en zona de autothrottle, y desde el flex, hacia aquí, hacia climb, estás como en manual, digamos, es algo así. Entonces, la costumbre de manejarte con un Boeing, pues con un 737, en el que tú en un aterrizaje manual, te manejas con la palanca, pues aquí tienes que tener en cuenta, que en esta parte de aquí, actúa el autothrottle, salvo que lo desactive, 6.000 transición altitude, y por ahí vamos a tener el aeropuerto. Altímetros, hacia adentro, y ajustamos altitud. Allí está la pista. Llegados a un punto, puede ser, o sea, es menos challenge, menos reto volar como volamos nosotros de momento, porque nosotros no estamos volando con averías, no nos estamos sometiendo a situaciones problemáticas, y encendimos el FMC de aquí, no pasa nada, pero bueno. Vamos a 035. 무엇 Dietco y 내�amos al dBmC de aquí, aún no nos va ser. Confirmo. Y desciendo hábitos. 500 y Fuerteventura Torre y Slash y como veis pues automáticamente hay diferencia con el 737 quitamos tráfico y no lo pusimos vamos a meter flaps armamos spoilers flaps fall veis como ajusta el pitch es comodísimo activamos el indicador aquí vamos a dejar esta cámara para ver el tren ahora cuando lo liberemos y llegados a los 500 yo creo que ya podemos desplegar en cuanto interceptemos 2 500 andan gear y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es obligatorio a aterrizar en ILS si te dan ILS? Eso es una guía. ¿Es que no te atreves a aterrizar en manual? Mírate todos los aterrizajes manuales que tenemos. Lo que pasa es que cuando tengo ILS, aterrizo en ILS porque me da la gana. No por quien no sepa aterrizar en manual. El otro día aterrizamos en Colombia en manual sin conocer el aeropuerto para nada, sin conocer la aproximación para nada. Y con un 747 a la primera, sin ningún problema. Pero cada uno vuela como le da la gana. Con tal de quedar por encima, es el mundo de YouTube. Si tú quieres quedar por encima, ábrete un canal. Que se llame Soy el Mejor. Es bonito ver cómo se maneja este avión en el suelo. Es flipante. Me quedé un poco preocupado el primer vuelo que hice desde Murcia, San Javier hasta Dublín. Porque en Dublín, como sabéis, hicimos un tuneado de pista. Entonces, no nos coincidía el giróscopo del ILS con el AIRAC actual. Entonces, el curso era distinto. La pista tenía otro ajuste. La misma frecuencia en ILS pero con otro curso. Porque eso depende de cómo coloquen. No es que muevan la pista de sitio. Sino de cómo se coloque el bore. Vamos a disfrutar este aterrizaje. Y entonces, me tenía preocupado porque al instalar este FS Labs, te indica que tienes que actualizar un fichero que es muy sospechoso. Que la última versión de Prepar no lo tenga actualizado. Y que es un fichero dedicado. Precisamente, nos dan autorización. Precisamente para corregir derivas magnéticas. Entonces, digo, a ver si es un problema. Entonces, no sé si lo subiré, ese vídeo. En el unboxing que habéis visto, llegamos a Heathrow y aterrizamos en Heathrow. Por cierto, después de un misaproach. Y no había ningún problema. Y fue tocar Heathrow y quedarme sin combustible en el motor izquierdo. Por mala configuración mía de los tanques. Haber estado chupando de APU. Pero fue aterrizar, parar en pista, para salir de pista y quedarnos solo con un motor. Ahora, lo único que tenemos que hacer es, cuando nos cante el retard, es bajar... Minimum. Bajar a Idle, aquí abajo. Y, una vez que toquemos, tiramos hacia abajo. ¡Pum! Esta parte roja de aquí, para activar reversas. Spoilers, aquí, solos. Se suben. No tienes que hacer nada. Vamos en el 777, 747, pero en el 737, sí, tienes que hacer todo. Tienes que volar. 400. 400. 300. 500. No es demasiado alto, eh? Para este autoblative. Vamos a ver como logística. Hay, una cosa importante, frenos. 100. 100. 50, 40, 30, 20, 10, retarde Y aquí, a 60 nudos, fuera Ya está, si es que está chupado, amigos Venga, flaps arriba, spoilers Abajo Y rodando Los frenos están bien de temperatura Voy, en cuanto pueda Como veis, es que Está muy bien diseñado el Airbus Este 320, pues para vuelos De medio rango, está muy bien Lo que ya os digo, no es tanto reto Para un simer, no es, no es tan A esto siempre se le puede Añadir el reto de utilizar Batsim, de, ¿entiendes? De meterte en un entorno Pero Para lo que os cuento Esto no es demasiado complicado Lo cual, no significa que no mole Se desconecta solo el autopilot Cuando sales Nos hemos quedado un poquito feos De pista aquí Así que, estroboscópicas, fuera Y taxi lights Went off Fijaros que bonito Está hecho este Este aeropuerto Coincid 1, 2, 1, 0.7 Deco, India, November, 0, 1 Taxi, 2, 8 Deco, India, November, 0, 1 Taxi, the gate, 2, 8 Via taxiway, Deco, 6 Hangout, Orph, Hangout, 5, Alpha, 3 Taxi, gate, 2, 8 Using taxiway, Deco, 6 Hangout, 4, Hangout, 5, Alpha, 3 Deco, India, November, 0, 1 Vámonos, vámonos Clear to the left Eso es the right Vale, to the right Clear to the left Incluso el rodaje Es super fácil Es mucho más fácil Bueno, pues salvando El tema de las luces Podemos confirmar Que Aunque no tiene un rendimiento Demasiado bueno Esta Si eres de Airbus Y te gusta el Airbus Pues Puedes disfrutar Con este avión Sigo pensando Que es un delito enorme El tema de Tener que correr Una segunda aplicación Una dona añadida Me parece Me sigue pareciendo Insostenible Inaceptable A todas luces Hablando de luces Me parece Muy mal No creo que Vuelva a volar De noche Con este Con este Airbus Lo que tengo que hacer Es un reinicio Activar el addon Porque si no No funciona Porque no se trata De que sea un addon Para configurar No amigos Un addon Sin el cual No funcionan Tus luces Porque si fuera Para configurar Dices Ah pues bueno Que bonito Que buena idea Y tal No no Es que no funciona Probe A tenerlo desactivado A tenerlo desactivado No funciona Tienes que Consumir recursos Aquí Y me parece Que no es De recibo En absoluto Pero bueno Si eres amante De Airbus Tienes Prepar 3D Punto 4 Y tal Pues tú ya Has oído Y ya conoces Y ya sabes Y tú ya decides A lo mejor No tienes otro avión No tienes más escenarios No tienes No estás utilizando Shaders No estás utilizando Emtex No estás utilizando Aska Pues bueno O tienes una máquina Súper ultra potente Yo quiero que lo sepas Que cuentes con ello Y como consumidor Pues me vuelvo a quejar Porque a mí Me tienes que informar Cuando compro Tiene que poner Igual que antes Los juguetes Cuando yo era pequeño Fijaros que triste Cuando yo era pequeño Los juguetes De un año a otro En Reyes Te ponía en la caja Y en el anuncio De la tele Te ponía un cartel enorme Que decía Ahora con luz ¿No? Pues Fs Flights Debería de poner En su página principal Donde te anuncia Este Este avión Ahora sin luz Para que tú lo sepas ¿No? Y que ponga Un asterisco Muy gordo Y una letra pequeña Si quieres Para pillar Para pillar Algún despistado Donde diga Requiere el uso De Fs Labs Spotlights Que puedes conseguir Gratuitamente Con tu licencia Para uso exclusivo De este avión Y ya está Entonces tú ya sabes A qué te enfrentas Y ya decides Seguramente Seguramente los que llevan Hurgando en el foro Pues lo saben Desde hace años Que hace falta Hacer ese Instalar ese adón Pero Yo no tengo por qué saberlo Porque es inaudito En un avión No es lo corriente Ni lo normal Ni lo habitual Bueno Llegamos a puertas Y vamos un poquito adelante Que ahí tenemos En la posición Para el 320 Alguien breaks Corto El 1 Corto el 2 Frank Y Vamos a cambiar La vista De aquí arriba Exfit Fuera Y Generador 1 y 2 Fuera Accent Off Taxi Lights Off Beacon Lights Off Nav logo En 1 Y vamos a poner Los shocks Y corriente externa Failure listing Watch Aquí opciones External controls GPU Externa Vamos a arriba M Master switch Master switch Off Master switch Mombas Enough bien 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 seatbelts off entonces de emergencia en off overheat y vamos a solicitar de boarding y boarding de boarding request watch services operator jetway parking brake motores en normal y abrimos puertas abriendo delanteras y bodegas de carga y vamos a resetear gsx para ver qué pasa en algunos lugares no hace falta ni operar jetway ya te lo hace automáticamente y request de boarding bueno pues no quiere de boarding ok amigos pues nada esto ha sido todo espero que os lo hayáis pasado bien viendo como me cabreo y me indigno pero también con el bonito vuelo que ha sido un vuelo muy bonito con este bonito avión desde la isla de la palma hasta fuerte aventura seguiremos hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver